En la década de los años 40 se instala en el panorama lírico español una poesía que toma como toma central los avatares de la existencia. Los máximos representantes de esta tendencia en Extremadura fueron Alfonso Albalá de Coria y José María Valverde de Valencia de Alcántara. El poema Soneto de la Tierra de Secano de Alfonso Albalá acoge una alabanza a Dios por la buena cosecha que se ha producido en el campo ese año. La casa, solitaria junto al pozo, se hace nube en el perfil de aquella sierra. Palomas en los surcos de la tierra, borricos al molino por carozo. El eco burla la tonada al mozo, mira el potro el señor mientras lo hierra. Celosa ladra en el umbral la perra y el trigo se acarrea y bulle el gozo. Bulle el gozo y la vida en el verano, está lleno de frutos el granero y encallecida está la áspera mano. Alegría de bodas para enero, bendita sea la tierra de secano y bendice a tu Dios, buen terruñero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!